¡Ya! No vale con el pie, no vale con el pie, no vale por arriba, vale, paramos, ¡eh! Me encanta este grupo porque hay algunas personas que le encanta hacer cosas que suponen que están mal. Lo del pie no lo sabía, pero luego las otras por encima y eso. ¿Vale? ¿Echáis de menos a alguien de este grupo? No. ¿Seguro que no? Bueno, ya veremos. Pues nada, hasta el próximo día.